¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un político de larga, larguísima trayectoria. Se trata de un político y economista del PRI, un hombre que ha sido diputado federal en tres ocasiones, gobernador de su estado natal, Sonora. Ha sido presidente de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, sitio este último donde ha estado en dos ocasiones y ahora de nuevo repite ahí en el Senado. Se trata de Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Gusto en saludarles. Si te parece, te he invitado por tres razones. Quisiera que hicieras el balance del sexenio, uno. Dos, quisieras el balance de tu propia situación en el PRI, donde te han excluido del grupo parlamentario tricolor y quisieras el balance de la oposición. Si te parece, arrancamos con el balance del sexenio. Está por concluir. ¿Qué te parece lo que ocurrió en estos últimos cinco años con diez meses? Bueno, la verdad es que un análisis en este momento tendría que hacer un reconocimiento sobre lo que sí les funcionó. Y funcionó un estilo muy especial de llevar apoyos sociales a muchos de los mexicanos que se habían visto atendidos de una u otra manera, pero de forma distinta. Hoy los recursos los están haciendo llegar directamente y hay que reconocer que en buena parte esto que ellos le llaman disminución de la pobreza, aunque ha crecido la pobreza extrema, pero la disminución de la pobreza tiene mucho que ver con los apoyos sociales, de cómo se sienten todos los entrevistados después de recibir estos apoyos. Esa es la parte buena. Yo creo que la mejor del sexenio que ya fenece. La parte mala, los resultados realmente lastimosos en materia de seguridad pública. La sensación generalizada de que esto está tan desordenado que parece no tener solución. Y a veces, justa o injustamente, señalan que entonces el gobierno más bien está involucrado con los delincuentes porque no quiere actuar sobre ellos. La parte más delicada, por decirlo de alguna forma, el que en los próximos años al gobierno entrante se le va a dificultar enormemente el tener recursos suficientes para poderle hacer frente a tantos compromisos que se hicieron de manera imaginaria de que era lo mejor que podía suceder. El gobierno no tiene compromisos financieros porque el Estado mexicano, el gobierno no los va a tener. Los tuvo porque el anterior gobierno dejó fondos importantes que pudieron utilizar, pero a futuro no existe esa forma de sustentar tantos apoyos que son merecidos y que hay que preservar, hay que ayudar a que los tengan, pero difícilmente conseguibles. Eso yo creo que habla de las tres fases en donde yo siento que vamos a tener problemas. Además, adicionalmente, de lo que estoy seguro que vamos a platicar, de cómo esta administración, que no termina de irse, destruyó o intenta todavía, que da tiempo, destruir las instituciones de la gobernabilidad que nos habíamos dado en el pasado con mucho sacrificio de todos los partidos políticos para evitar un hiperpresidencialismo que está regresando a México y que no es lo más conveniente. Entonces, sí les funcionó la política social. Creo que sí, están los resultados. No les funcionó la política de seguridad y ves comprometida la posibilidad del próximo gobierno por los compromisos financieros públicos que han hecho. Podríamos sintetizar que quizá el país no está quebrado, pero el gobierno está a punto de hacerlo. Ya. Es algo distinto. Ahora, ¿cuál es tu impresión del hecho de que prácticamente a 30 días, me refiero al primero de septiembre, al 30 de septiembre, el mandatario saliente propone o presiona la aprobación de la batería de reformas constitucionales que se propuso? Creo que está cayendo en una propia trampa que se construyó, porque estoy seguro que ellos tampoco pensaban que podían quedar en posición de tal fuerza que por sí solos o con sus aliados podían modificar la constitución. Y desde hacía meses, seis meses previos, propusieron reformas a la constitución que pensaban que podían quedar ahí inconclusas por una oposición que no las iba a dejar transitar por la inconveniencia que tenían de afectar la modernidad del país. Pero llegaron a las tres terceras partes. Exacto. Dices tú que dentro de Morena había un cálculo político en el sentido de que no habiendo alcanzado las mayorías calificadas, esas iniciativas se quedarían en suspenso. Claro, y no nada más dentro de Morena, yo creo que también dentro de la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador era dejar el testimonio de que había tenido congruencia en lo que había planteado desde el principio, pero que no habían podido prosperar simplemente porque no habían tenido las dos terceras partes y que la oposición había hecho su trabajo y de detenerlas. Pero, sorpresa, alcanzan las dos terceras partes y hoy están terminando de destruir a las instituciones de este país. Y eso es lo que le queda como trabajo a la oposición en su mínima expresión, como se encuentre, pero a final de cuentas como oposición, el ir denunciándolo e intentar evitarlo. Creo que a quien más le va a afectar va a ser a la próxima presidenta de la República. ¿Por? Pues porque ese tipo de instituciones y ese tipo de reformas de ninguna manera le van a ayudar a la gobernabilidad. Su enorme fuerza está haciéndose aparecer como su debilidad más clara. Ah, qué interesante. Ahora, tú ya me adelantabas que íbamos a hablar, cosa que quiero hacer contigo, de la destrucción de instituciones sin haber terminado de construir lo que serían las nuevas. Se comienza a hablar de la autocracia constitucional. ¿Qué te dice el término? Es quizá lo mínimo que se podría decir de manera correcta hasta hoy, porque hay otros que se exceden en algunos calificativos, llegan a hacer hasta el tema de autoritarios o alguna cosa más. Pero yo creo que la autocracia está perfectamente en el punto de aquel que está gobernando por sí mismo con una sola persona y con las ideas que él cree correctas. Que no permite de ninguna manera consensuar posiciones entre todos los demás y que impone sus decisiones. Lo que está sucediendo en los últimos meses es una imposición de lo que son sus pensamientos algunos, que podrían ser correctos y otros equivocados. Eso no habla de democracia, eso habla de autocracia. Tú dices que autocracia constitucional es el término mínimo a aplicar en lo que ha generado. Porque sonaría muy feo decir déspota, pero tiene mucho que ver la autocracia con el despotismo. Ya. De tu parte, en relación con el balance sexenal, ¿quieres agregar algo? No, yo creo que lo único que valdría la pena es poner dentro del balance, para mal, el regresar a lo que pueda ser la gobernabilidad establecida y soportada en un partido único o hegemónico, como él le llama. Ahora, sobre esta base, Mario, y sobre todo tú, que has llegado a lidiar desde la oposición con gobiernos contrarios al tuyo, ¿has tenido oportunidad de dialogar o conversar con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum? No, no, no lo he hecho, pero siguiendo tu idea, te diría que me formé, y eso es interesante porque el tránsito de mi vida política, parlamentaria sobre todo, tiene mucho que ver desde la llegada del entonces presidente Miguel de la Madrid, en donde tuvimos, por última ocasión, las dos terceras partes del Congreso, y que hubo un presidente de la República moderado como él, que no las utilizó para destruir, sino las hizo para construir lo que se estaba destruyendo en el anterior sexenio. Creo que esas dos terceras partes tienen una enorme diferencia, porque estoy viendo algunos análisis que dicen, regresó ese poder presidencial, sí, pero el uso de esa fortaleza es muy distinto el que se tuvo en el 82 al que se tiene hoy en el 2024. ¿Me estás diciendo que el PRI supo autocontenerse? Sí, sí, cómo no, y mira que yo inicié ahí mi vida política, parlamentaria, participando en la 52 legislatura, y viendo cómo de una u otra manera se corregía en buena parte el rumbo en México, ante una eminente destrucción por desligarse del mundo, desligarse del mundo, tanto de sus formas democráticas en ese momento, como de la modernidad financiera y de sus instituciones. Entonces, desde ese 82 empezamos a construir lo que era el nuevo México hasta llegar al 2000, en donde llegó en buena parte la alternancia, que fue acomodando piezas. La del 82, que buscó corregir muchas desviaciones, la del 88, después de una elección difícil, pero que nos llevó a la 89 a hacer una gran reforma política en la que dejó el Estado mexicano, o el gobierno, perdóname, el gobierno mexicano de hacer las elecciones y las trasladó a un órgano autónomo, a solicitud de las oposiciones, para que ésta se encargara de hacerlo libre y transparentemente. Dejó de hacer elecciones el gobierno en el 89, que eso fue la consecuencia de un azaroso 88. Déjame traerlo. Y ahora, 2024, estamos en algo parecido. Cuando el gobierno mexicano se está encargando de llevar directamente los apoyos en recursos económicos a los mexicanos a través de sus instrumentos electorales, o electoreros, como son los servidores de la nación, creo que estamos a punto de ponernos como condición básica de una democracia efectiva en este país, así como en el 88 las oposiciones exigieron de que no fuera el gobierno quien repartiera o quien hiciera las elecciones, así, en el 2024 en adelante, que no sea el gobierno quien reparta esos apoyos que se vuelven electoreros, sino que sea un órgano del Estado mexicano para que las próximas elecciones sean más parejas y no manipulables. Me estás diciendo, los programas sociales no los debe de manejar el gobierno, sino un órgano autónomo. Sobre todo los que están en la Constitución. A esos, Mercedes. Esos son a los que me refiero. Los ponemos en la Constitución, que los administre un órgano autónomo y que le haga llegar bancarizadamente todos los apoyos a adultos mayores, a madres solteras, a jóvenes estudiantes, todos esos dineros que están confundiendo en buena parte al electorado porque piensan que son del gobierno, son del Estado mexicano y los tenemos que poner aparte para que no afecten la transparencia electoral. El piso parejo. Ahora, déjame traerte de nuevo al presidente. Me decías que no has platicado, conversado con la presidenta electa. ¿Te interesa hacerlo? ¿La has buscado? Yo creo que mi vida ha sido diálogo y construcción de acuerdos. Nadie, más bien, se puede aislar de un diálogo civilizado y constructivo. Ella llegó con un gran apoyo y va a gobernar con el mismo, pero le hace falta también el conversar con los demás, con aquellos que aparentemente no pueden pensar igual, pero a lo mejor coincidimos en el propósito. ¿La has buscado? No, ella todavía no toma posesión. Ella tomará posesión el primero de octubre y estaremos ahí a su toma de posesión, que vendrá a ser una fiesta entre ellos, pero que nosotros no nos podemos excluir de estar presente en una ceremonia institucional y republicana. Hablas en plural y eso me lleva ya al siguiente tema que quiero hablar contigo. ¿Estaremos quién? Tú has sido excluido de la bancada del grupo parlamentario del PRI en el Senado. Yo te presenté como PRIista. ¿Sigues siendo PRIista? Claro que sí. Lo he sido toda mi vida. La construcción de mi vida parlamentaria ha estado ligada a un partido plural, a un partido que hace en el discurso el respeto. Y yo sigo pensando igual. Tengo diferencias marcadas, como muchos otros exdirigentes del partido, con la dirigencia actual del partido, del PRI. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en que se hayan modificado arbitrariamente los documentos básicos, en específico los estatutos, que se haya roto la legalidad establecida, y así ya lo calificó el Instituto Nacional Electoral, que se violó la ley de partidos políticos y que de paso haya impuesto la reelección casi eterna de una dirigencia que está distinguida por ser la del fracaso mayor históricamente del PRI. En lugar de que esta dirigencia haya convocado a la reflexión, convocó a la reelección. Me parece absurdo, totalmente inconveniente para el PRI y corregible en el tribunal electoral. Déjame justamente proyectar algo que dijiste el 12 de agosto, si te parece. Sí, claro. Ahí lo podemos ver. El punto central es que el Tribunal Electoral y el INE deben resolver la ilegal e ilegítima autodesignación de su presidente. Vamos, su reelección. Ahora resulta que disentir, según Alito, es ilegal. Ahora resulta que no estar de acuerdo con Alito es atentar, según ellos, contra la unidad del partido. El PRI de Alito, debiendo de ser formal, se ve marrullero y mezquino con los suyos y pequeño ante la sociedad. Marrullero. Claro. Marrullero es sinónimo, lo busqué, de tramposo, artero, mañoso, pillo. Me ha de haber faltado algo todavía, pero creo que aquí está probado de que a menos de cuatro días de que se celebraron las elecciones federales, convocó a una asamblea prohibida por la ley de partidos políticos, en la cual se modificaron los estatutos, se estableció la reelección y él dice que puede reelegirse porque se excluyó de la votación y entonces no será en su propio beneficio lo que él planteó, planeó arteramente, como es esto. Eso es lo que tiene molesto a muchos militantes del PRI, en específico expresidentes del partido, exsecretarios generales, exgobernadores, exsenadores, exdiputados federales, a muchos militantes que reconocen que este partido en el que todavía militamos tiene más expulsiones que afiliaciones. Así es. No es posible que eso se siga tolerando. Este no es el partido de uno solo o de unos cuantos. Debe ser el partido de todos. Y este partido se tiene que reconstruir. Tú ya me decías con toda razón que el INE ya descalificó la reforma de los estatutos que permitieron la reelección de Alejandro Moreno. Falta el tribunal. Pero el tribunal ha sido no muy consistente en sus resoluciones y desde luego que a un partido con la fuerza que tiene Morena le conviene un líder vulnerable, una oposición vulnerable encabezada por un hombre vulnerable. ¿Qué va a pasar contigo si el tribunal valida la reforma y la reelección? Primero, yo creo que el tribunal está también ante una decisión histórica. Ya sufrió bastante con esta última decisión, supuestamente para garantizar la literalidad de lo que es la ley en la sobrerepresentación que le dio a una fuerza, acompañada por algunos aliados, con la cual le permite modificar la Constitución libremente, no obstante que los votos en las urnas no dijeron eso. Tiene su costo también para esas autoridades, porque debieron de haber reconocido que ese no es el espíritu. Para eso son los criterios de los tribunales y de la Suprema Corte de Justicia. En este caso, si ya hablamos de literalidad de la ley, se tendrían que apegar completamente a la misma que es la ley de partidos políticos que prohíbe hacer una asamblea y modificar a sus dirigencias durante el proceso electoral. Y esto fue durante el proceso, obviamente. Mira, Morena incluso se esperó a que terminara el proceso electoral para hacer su asamblea y hacer el cambio de dirigencia y el cambio de estatutos. Esto habla de que hasta ellos respetaron la legalidad. Yo no entendería a un tribunal como el que tenemos electoral, que no se apegara a lo que especifica la ley. Lo combatiríamos en cualquier otro lugar y creo que ellos no tendrían la explicación posible. Confío, aun cuando hay dudas sobre algunos de ellos, de que tienen mucho acercamiento con el poderoso en turno, de que cumplan con su obligación histórica. Vamos a seguir sobre el tema, pero si me dejas vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Ciertamente, ciertamente. Si me dejas, quisiera proyectar algo que dijo sobre ti Alejandro Moreno, lo podemos ver ahí en la pantalla. Hay que decirle a Amalio Fabio Beltrones que al final del camino esta no es una posición personal. Le encanta que hablen bien las columnas políticas de él, le encanta que digan es el político de mayor trayectoria, le encanta ese PRI que ya no existe, está cerca de los 80 años. Yo creo que al final del camino tienen que tener claro que hoy la posición del partido es de una nueva generación, de generar oportunidades y de generar espacios. Ahí está Amalio, prácticamente te dice vanidoso, te dice próximo a la vejez, te dice que ya no existe el partido que tú ves. Sí, mira, no es novedoso esto, la confusión que tienen algunas personas, intelectualmente hablando, sobre lo que son las experiencias en la vida. Creo que el trabajo parlamentario tiene mucho que ver con las experiencias y mucho con lo que pueda ser la madurez. Entonces, qué interesante, ¿verdad? El suplente de Alejandro Moreno en el Senado está cerca de los 90 años, lúcido, inteligente, con un capital político, Augusto Gómez Villanueva, respetable, respetado, que le gusta participar. Yo creo que por eso es suplente. No quisiera pensar yo que lo escogió por otra razón. Pero creo que ahí es en donde empiezan los problemas de visión de un partido político. Un partido político que tiene que soportarse, sí, en nuevas generaciones, que por cierto no es nada nuevo, representa más de lo viejo, de todo aquello que sí, el PRI ya repudió, y por eso es que llegamos a porcentajes del 10% de votación. Sí. Eso debería ser vergonzoso para él. Como vergonzoso debería ser el decir Campeche, que él gobernó y que lo perdió, tuvo 40 mil votos de resultados en el Senado y tiene tres senadores. Él, su ayudante y la suplente de Carolina Villano. Tres senadores impuestos en lugar de haber considerado a tanto capital político y experimentado que tiene el PRI. Hay confusión y por eso no puede haber una claridad en las ideas de hacia dónde dirigir un partido político. Ahí está la lucha de muchos de nosotros porque regrese a su normalidad, su tamaño. Pero podemos crecer, pero de esa forma no. Tú dices, según lo que me estás diciendo, que el problema del PRI es su dirección, no el partido como tal. Claro que sí, es la dirección. Vamos, los partidos políticos acumulan claroscuros. Claro, dirán, es que el PRI ya representa más oscuros que claros. Bueno, es un partido que ha interactuado por muchos años. Tú dices. Pero no tiene por qué dejar de hacerlo. El PRI tiene rescate, Alejandro Moreno no. No, no. Y el PRI no tiene posibilidad de salir adelante con Alejandro Moreno. Sale, vámonos al otro escenario. Sale Alejandro Moreno. ¿A quién ves tú de sucesor con capacidad de rescatar al partido y reposicionarlo? Hay muchos cuadros. No me gustaría excluir a ninguno. No, no voy a poner sobre la mesa un nombre o dos porque habrá bastantes cuadros. Los vimos interactuar ahora en las últimas elecciones. A lo mejor no nos fue muy bien, pero se enseñaron como jóvenes y unos no tan jóvenes, brillantes, expositores y que pueden planear muy bien el futuro del PRI. Sí, otros que no son tan jóvenes, pero que podemos ir convocando. Mira, hay muchos que se fueron del PRI por la presencia del llamado Alito. Este, y otros a los que expulsó del PRI. Bueno, a mí me excluyó arbitrariamente de la bancada por disentir de su dirigencia. Habráse visto. No llegó a la expulsión porque no tiene motivo fundado para ello. Yo soy un PRIista no notificado oficialmente de que estoy excluido de la bancada. Vamos, le gustan mucho las conferencias de prensa, insulsas y vacías, y discutir con lo imposible. Pero nosotros permanecemos en una lucha sobre la legalidad. Me refiero a nosotros, quienes hemos interpuesto los recursos y hemos sido apoyados por miles de PRIistas que están inconformes con esa dirección y que se han alejado del PRI. La mejor forma de acercarlos, no va entre el PRI, es un PRI con apertura. Un PRI que vuelva a convocar a los que, ilegal e injustamente, expulsó. O aquellos que se fueron por su voluntad, por no soportar su presencia autoritaria. Ese es el punto, y no es personal, ¿eh? No podría ser personal. Ahora, Manlio... Esto es un tema de sobrevivencia de un partido político de todos, no el negocio de unos. Si prevalece él en la dirección e incluso puede volverse a reelegir hasta el 30, ¿te quedas en el PRI? Si hay un fallo injusto y evidentemente ilegal que le dé validez a estos estatutos, creo que no hay cabida para muchos PRIistas en ese PRI, en ese PRI patrimonial de unos cuantos. Estás tú entre ellos. Claro. Ahora, Manlio, ha resultado, sea por la fuerza avasalladora de Morena, ha resultado una oposición prácticamente neutralizada. Y neutralizada es muy elegante la palabra. ¿Cuál es tu balance de la oposición, PRI-PAN? Bueno, neutralizada por tener una posición insuficiente como para poder detener, por ejemplo, reformas constitucionales. En Cámara de Diputados, porque creo que las autoridades electorales no quisieron reconocer que le estaban violentando el espíritu de lo que era la sobrerepresentación del 8%, afectando la vida institucional del país. Y en Cámara de Senadores, por estos eventos tan bochornosos, por decirlo ligeramente, que vimos que llevaron a cabo para poder obtener esas dos terceras partes que le permitan modificar a capricho la Constitución hoy y en el futuro, o en los próximos tres años, si es que la Cámara de Diputados no cambia de composición. Entonces, yo creo que es una oposición que deberá tener un planteamiento para los próximos tres años en la ruta de conseguir electoralmente reposicionar esa fuerza en Cámara de Diputados y evitar que se sigan cometiendo estas atrocidades. Y esperar que a partir del primero de octubre la Presidenta de la República considere o reconsidere el utilizar esa fuerza que ya dije, arbitraria e ilegalmente, se construyó más allá de los votos que depositaron en su mayoría, que fueron contundentes para ella y para su partido, pero insuficientes como para que modificaran a capricho la Constitución. Un poco de moderación y mucho de rubor en el actuar político. Ahora, me llama la atención, tú habías llegado a decir, habías llegado a pedir al PRI no aliarse más con esa derecha rancia. Sí. Y rancia y añeja, algo así, utilizaste como calificativos. ¿Tú ves la alianza PRI-PAN todavía? Yo veo que los partidos evolucionaron mucho de aquella época en la cual reñíamos entre dos fuerzas que parecían únicas, esa derecha o ese PRIismo, y que juntos nos fuimos acercando a través de reformas muy importantes que hicimos en el país para evitar los presidencialismos absolutos, aquellos que tanto daño hicieron en la concepción de su personal forma de gobernar y única de hacer que las cosas sucedieran. Así fue como nos fuimos acercando, nos acercamos a través de reformas constitucionales en materia de competencia, en materia de transparencia, en materia de telecomunicaciones, en materia de evitar los monopolios, en materia de darle mayor vida a lo que era el tercer poder, que es el poder judicial, que hoy se está destruyendo. Bueno, ese acercamiento a mí me hizo concebir que en el 2024 podíamos ir aliados, el PRI, el PAN y el PRD intentando construir una fortaleza que evitara estos excesos que estamos viendo. Híjole, a futuro creo que habrá que hacer un nuevo planteamiento, pero yo no cerraría, de ninguna manera cerraría el paso a las alianzas. Hay varias alianzas que podrían ser muy interesantes, sobre todo en la construcción de nuevos gobiernos en algunos estados que se renovarán próximamente. A ver, dijiste varias cosas en tu respuesta. Hay una que me llama poderosamente la atención. Tú dices que construyeron con el PAN, digo, el PRD en paz descanse, aquellos contrapesos que contenían a un presidencialismo exacerbado, por decirlo de esa manera. Pero diseñaron el diseño de muchos de los órganos autónomos de Estado constitucionales, verdaderamente era un despilfarro de dinero, era la política de cuotas y de cuates, y amparaba un modelo económico como el neoliberalismo que me dejó, me excluyó a las mayorías. Es posible, René, no totalmente verdadero, de que estos órganos autónomos con los cuales pudimos moderar ese presidencialismo que Enrique Kraus se llamaba imperial, se hayan excedido en cuestiones burocráticas menores. No llegaron a representar la pérdida de 250 mil millones de pesos tirados en una refinería o tirados en otros lugares, o trenecitos, o algunas otras cosas, que no tienen transparencia. Pero la solución no era liquidarlos, era adecuarlos, era reducirlos a la expresión más conveniente, pero funcional. Porque la idea es correcta, la idea es apostarle a las instituciones, no al talento momentáneo de un solo hombre o mujer. ¿O a la lealtad? Vamos, a la lealtad que vale el 10% o el 5% y el 95% y la eficacia 5% o 10%. Creo que la ruta de la destrucción de las instituciones es equivocada. Yo sigo apostándole a esas instituciones que intentan desaparecer. ¿Quién piensa que no necesitamos una institución para la transparencia? Sobre todo con tantos excesos. Vamos, las obras que se iniciaron ahora diciendo que eran lo mejor que iban a suceder y que iban a ser honestas, justas y no iba a haber corrupción, terminaron valiendo dos, tres veces más. Pero fíjate, de lo que me estás... Tirando dinero por todos lados. Al margen de que te asista o no la razón. Me llama la atención que no haces una crítica sobre la oposición. O es víctima de la descompensación o con la que actuaron los árbitros y los jueces electorales. ¿Tú no ves errores en la oposición? Claro que sí los veo. ¿Cuáles? A lo mejor no hemos llegado a ese punto, pero yo creo que las oposiciones en este país, o sea, los partidos que se pusieron, pues sí tuvieron errores estratégicos. Y estos errores estratégicos fue en verse funcionalmente como en el pasado. Y no dieron el gran paso a buscar su funcionalidad, como dije hace un momento, como los partidos políticos más importantes del mundo, que no aspiran a ganar con 50%, sino a que su 20%, su 10%, su 30% crezca con una alianza correcta con capitales políticos importantes que les permitan crecer. Errores estratégicos, dijiste. ¿Cuáles son estos? Pues esta parte, la de no compartir en más sus decisiones con la sociedad. Ve el caso del PRI, ve el evento en el que estamos hoy sumidos, el dominio de una sola persona que caprichosamente dice quién milita y quién no milita dentro del PRI, a quién excluye o a quién expulsa, en lugar de ver cómo se une a los demás para construir algo más fuerte. ¿Cómo cierro y no cómo abro? Increíblemente. ¿Qué ves venir? La última pregunta. Oportunidades. Yo siempre veo en las dificultades oportunidades, siempre y cuando tengamos una visión correcta sobre los hechos. Y yo aquí creo que todos están frente a grandes oportunidades. El gobierno de la próxima presidenta de hacer mejor las cosas con su enorme fuerza, sin pensar que la única forma de llevarlos a cabo es de forma caprichosa y convenenciera. Veo en el partido Morena su necesaria reflexión hacia el interior de que no puede permanecer mucho tiempo y que se vea en el espejo del PRI manejándose con clientelas electorales, subsidiadas con recursos del Estado. Y veo a las oposiciones en una magnífica oportunidad de hacer sus replanteamientos frente a la sociedad. Creo que estamos en una oportunidad para México. Muy bien. Pues agradezco mucho la disposición, Manlio. Gracias a ti, René. A ver si no nos encontramos después de la resolución que toma el tribunal para reconversar sobre el... Me gustará. Muy bien. Suceda lo que suceda y espero que sea para bien. Esperamos que así sea. Te agradezco. Gracias a ti. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.